Vídeo rápido con 3 noticias, empezamos por 2 de Leo Messi El 24 de junio es el día del cumpleaños de Leo Messi, que vive unos días tranquilos como futbolista del Paris Saint Germain encarando su segunda temporada en la Ligue 1 Para celebrar una fecha tan especial se citó con sus ex compañeros Seth Fábregas y Luis Suárez con quienes le une una gran amistad para pasar la tarde noche Las redes sociales acogieron varias imágenes publicadas por algunos de los asistentes incluido el propio Messi y su pareja Antonella Rocuso De esta manera los aficionados pudieron conocer lo bien que se la pasó el argentino rodeado de personas que le valoran y que han estado con él en momentos alegres y complicados Muy feliz cumpleaños, chavalín 35 ya Papi con arruguitas pero tamón notables, le escribió Suárez en una story en la que adjuntó un selfie de los dos de frente A los seguidores les gustó especialmente esta instantánea pues recordaron como el charrúa tuvo que dejar el Barcelona cuando él no quería y donde era feliz jugando con el ex 10 culé Por tanto, así fue el cumpleaños de Leo Messi, un Messi del que también se han acordado en el Paris Saint Germain En concreto en la cuenta de Twitter en español y han aparecido varios compañeros de la pulga dejándole un escueto mensaje al crack de Rosario Genio, único, dios, what? Son algunos de los adjetivos que estrellas de la talla de Paredes y Cardi, Sergio Ramos, Neymar y Berratti entre otros, le dedican al astro argentino en el día que cumple sus 35 años La cuenta oficial del Twitter en español de Paris Saint Germain de Francia publicó este viernes un video alusivo al crack rosarino Lionel Messi por su cumpleaños 35 donde sus compañeros lo definen en una palabra Dios, magnífico, magia, genio, único e inigualable Fueron los calificativos elegidos por Leandro Paredes y Mauro Icardi El puertorriqueño Keylor Navas Los españoles Juan Bernat, Sergio Ramos y Ander Herrera Los brasileños Neymar y Marquinhos El italiano Marco Berratti Y el congoleño francés Presnel Kimpembe Por su parte el neerlandés español Xavi Simon cerró con Goat Greatest of all times Que significa la abreviación en inglés del concepto mejor de todos los tiempos Lionel Andrés Messi nació el 24 de junio de 1987 en la ciudad de Rosario Fue 7 veces ganador del Balón de Oro Acumula 39 títulos en su carrera Marcó 769 goles en 972 partidos Es el máximo ganador y goleador de la historia de Barcelona España Y también el de mayor presencia y principal artillero en el seleccionado argentino Por tanto, así opinan los compañeros de Messi sobre el argentino en París Vamos a hablar ahora del posible refuerzo del equipo para la próxima temporada La primera misión de Luis Campos cuando cogió las riendas del Paris Saint Germain para formar el nuevo proyecto deportivo parisino Era hacerse con los servicios de Milan Skriniar Uno de los jugadores más valiosos del Inter de Milan Tras retener a la estrella francesa Kylian Mbappé Que parecía decidido a poner rumbo al Real Madrid El conjunto bretón está muy cerca de apuntalar la retaguardia Con uno de los centrales más poderosos de la Europa Skriniar El internacional eslovaco ha finalizado su tercera temporada con la camiseta del Inter Y está dispuesto de cambiar de aires este mismo verano Lo cierto es que la oferta salarial que le ha puesto el Paris Saint Germain en la mesa al zaguero interista Es irrechazable Según cuenta la Gaceta del Sport El central ha aceptado la oferta propuesta por Luis Campos Que le permitirá ingresar 7,7 millones de euros por temporada El mismo medio señala que el dinero no ha sido el único motivo que el jugador ha valorado Tanto del proyecto deportivo del club galo Como el interés del Inter de venderlo para así poder financiar el regreso de Romelu Lukaku El acuerdo entre Skriniar y el Paris Saint Germain es total Ahora le toca al cuadro parisino y al combinado Lombardo Tratar el asunto para llegar a un acuerdo fructífero de todas las partes Desde Italia deslizan que el Inter de Milan habría solicitado unos 80 millones de euros Pero la operación podría cerrarse en 70 kilos En definitiva todo queda encaminado a un acuerdo inminente Para ver al central esolovaco en el Parque de los Príncipes